Les ofrecimos y les rectificamos la oferta de que tengan las mismas condiciones de trabajo de todo el resto de las cooperativas en la ciudad. Ya más de 8 de cada 10 cooperativas firmaron su acuerdo de trabajo para este año, con los montos, con la cantidad de puestos de trabajo, con las tareas que van a hacer, que son todas tareas necesarias para la ciudad. Pero siempre bajo la premisa del diálogo, no es la toma del camino, no es la agresión, no es cortar la calle, no es la forma. Con todo el resto de las cooperativas ustedes no han escuchado ningún problema. Y con todo nos pusimos de acuerdo para que tengan sus puestos de trabajo garantizados, para que hagan trabajos que a las ciudades sirven y muchos. Ya todos tienen sus convenios firmados, acá hay un pequeño grupo, a los cuales ratifico que pueden tener la misma oferta, pero en el marco de un diálogo, no de la agresión. Bienvenida a la modernidad, bienvenida a la innovación, pero bajo el cumplimiento de las reglas. Uber ni siquiera se registró hoy como una empresa formal en nuestro país. No paga impuestos, no paga cargos sociales, no tienen seguro. Con lo cual, digo, no están registrados para trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como siempre, estamos abiertos al diálogo, como con todos.